¡Aplausos! Te di promesas de amor Entonces yo no sabía Este destino cantó Entonces yo no sabía, perdona Este destino cantó Llame, no puedes negarlo Conmigo te llevaré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Echa recuerdo en mi canto En zambas te nombraré Cuando recuerdes la salva Que esta noche te cante Abrazado a mi guitarra Solo silencio seré No llores niña No quiero perdona Otra promesa no haré No voy conmigo No voy conmigo No voy conmigo No quiero perdona No quiero perdonarte De pronto, te obligas entre paredes, desibujando el momento. Abrazas a la tristeza, partida para el gozo. Y pides una caricia, procuras no ser tu misma. Obligas tu lejanía, viajando contra el corriente. Mientras pasar del deseo, se aleja, nace de amor. Me dejo aquí mi corazón, recién y toquen en el libro. Despídeme de tu calor, marichita, por irnos a verte a esta luna. Que se derrama y se aleja en su canción. Gracias. Gracias.